5 cosas que no sabías del área natural única a los estoraques 1. Los estoraques, los cuales son geoformaciones que llevan millones de años desarrollándose a través de acciones eólicas e hídricas y son nuestro principal atractivo turístico 2. Tenemos la colección de mariposas del parque, la cual consta de 342 especies y encontramos la farnautica estorraquesis, la cual es endémica 3. El área natural posee 8 microcuencas y quebradas que abastecen el área urbana y rural del municipio de la playa de Belén y proveen el recurso para más de 2.000 habitantes 4. Una amplia biodiversidad de hongos que van de la escala de lo macro a lo microscópico y que son indispensables gracias a que facilitan la adquisición de nutrientes por parte de las plantas 5. Contamos con más de 140 especies de aves, las cuales puedes observar en los diferentes senderos, en los miradores o desde nuestra plataforma de observación de aves ¡Te esperamos! Colombia, potencia de la vida Colombia, potencia de la vida Colombia, potencia de la vida Colombia, potencia de la vida